El IBEX 35 cierre este jueves con caídas del 0,47% en los 9.509 puntos en una sesión marcada por la inflación de la zona euro que se estanca en el mes de agosto al frenar la tendencia descendente que acumulaba en los últimos meses. Además, la bolsa española despide hoy el mes de agosto con tendencia negativa abajo, más de un punto porcentual. La banca ha lastrado al selectivo español. Banco Sabadell ha perdido más de 5 puntos porcentuales mientras que las caídas para Unicaja Banco, CaixaBank y Bank Inter han sido superiores al 3%. En el lado verde de la tabla, Laboratorio Robi ha sido el valor más alcista, seguido de Grifols e Inmobiliaria Colonial. En Europa tan solo el DAX alemán se salva de los números rojos tras conocer que la inflación en la eurozona en el mes de agosto se situó en el 5,3% frente al 5,1% esperado, algo que podría añadir más presión al Banco Central Europeo para que en su próxima reunión del mes de septiembre vuelva a subir los tipos de interés. En Estados Unidos, Wall Street ha abierto en tono positivo con las miradas puestas en el índice de precios de consumo personal que se sitúa en el 4,2% en línea con lo esperado. Tras estos datos, el euro pierde terreno frente al dólar y se mueve por debajo de las 1,09 unidades. Y en las materias primas, el precio del barril de crudo Brent sube de nuevo un 0,90% y cotiza por encima de los 86,65 dólares.